Buenas tardes a todos los presidentes de Junta Directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente, su presidenta, Delsi Rodríguez, su primer vicepresidente, Aristóbalo Izturi, su segundo vicepresidente, Elvis Alvaroza, y a todos los constituyentes, hombres y mujeres de nuestra patria presentes el día de hoy. Yo calificaría esta comparecencia nuestra a instancia de una invitación hecha al mediodía de hoy, a la tarde de hoy, por la ciudadana vicepresidenta, Delsi Rodríguez. En primer lugar, de inédita y de histórica, por los referentes que tiene para Venezuela y para el mundo también, como debe en democracia, apegados a la Constitución y los derechos humanos, realizarse acciones últimas como esta, que buscan consolidar la paz en el país. Y digo inédita porque, debo recordarlo, a pesar de que nací en el año 1962, tengo estudios, me gusta mucho la historia de los años 60 que vivió nuestro país, y yo creo que muchos de los que estamos aquí vivimos, de alguna manera, de forma directa o indirecta, a través de esos estudios, de esos testimonios, lo que ocurrió en la etapa de violencia política, de lucha social y de terrorismo de Estado que se instauró en Venezuela, a partir de aquella nefasta consigna, disparen primero y averigüen después que decretó de facto Rómulo Betancur. Basta solamente, en esas investigaciones que uno ha hecho, oír, oír los discursos de Betancur cuando le respondía a quienes querían manifestar, llámense estudiantes, llámense obreros, llámense incluso militares que podían pronunciarse de alguna u otra manera. Él decía que no los iba a recibir con confites y con serpentinas, sino que los iba a recibir a plomo. Y enumeraba de manera, yo diría abominable, paso a paso, cómo esa política que él instauró en el año 59, acabó con la constitución del 61, y prácticamente generó en Venezuela una política de exterminio, de desapariciones forzadas, de teatros de operaciones antiguerrilleros, de torturas y de masacres, de cobardía extrema, porque el fin último de un homicida, de un violador de derechos humanos patológicos, como lo terminó siendo toda esa casta política, tiene mucho de cobardía. Y eso todo lo aprendieron ellos, y lo instalaron antes que las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Chile, etc., a través de los manuales del Pentágono de la CIA, y luego refinaron en la llamada Escuela de las Américas. Hago este muy, muy breve preámbulo porque yo calculo, si me permiten, voy a tratar de hablar desde la memoria. Entre los años de 1962 y 1963, bajo el gobierno de este tristemente célebre personaje, que repito, es bueno que ustedes como constituyentes busquen los audios de sus discursos, cada uno más violento y terrorista que otro en contra de la población venezolana, al menos 10 parlamentarios venezolanos, entre ellos senadores y diputados al Congreso, porque era un Congreso bicameral, fueron llevados de facto, sin que mediar a juicio alguno, sin que mediara el derecho a la defensa, sin que mediara ni siquiera declaraciones previas de estos parlamentarios para poder defenderse. Los llevó a las mazmorras del cuartel San Carlos. Voy a tratar de enumerar algunos de ellos. Eloy Torres, Gustavo y Eduardo Machado, los hermanos Machado. Jesús María Casal. Hay por allí, no sé si un nieto, un bisnieto de él, que pareciera no siguió las escuelas humanas jurídicas de ese antepasado, que también fue llevado a las mazmorras del San Carlos, sin que mediase ninguna previa, repito, instancia de carácter jurídica legal, sino de carácter más bien criminal y terrorista. Simón Saez Mérida también era uno de esos parlamentarios que de facto fueron llevados a las mazmorras del San Carlos. Guillermo García Ponce, Jesús Villavicencio, Pompeyo Márquez, ¿verdad? Domingo Alberto Rangel, entre otros. Estoy hablando prácticamente de la jefatura del buro político completo del PSB y el mismo. Eran ellos los que, representando aquí al pueblo, hablaban y daban sus discursos, presentaban sus propuestas y fueron arrasados. Esto se convirtió, este Congreso Bicameral, estas paredes, son testigos de cómo, a la manera de una tierra arrasada, se los llevaron y duraron años allí sin fórmulas de juicio. Si me disculpan, quiero colocar ese antecedente porque es importante para la comunidad nacional e internacional, para esta propia, este foro constituyente, para la opinión pública, saber quiénes eran los que hoy se rajan las vestiduras en función de temas que tienen que ver con lo que aquí estamos tratando, el enjuiciamiento o no de alguien que, siendo parlamentario, puede estar sujeto a la comisión de un hecho punible. A diferencia de esos venezolanos que he mencionado, que conocemos porque tuvieron una dilatada y prolífica trayectoria, por cierto, muchos de ellos también vinculados al tema de la academia, de la historia, del estudio, no de la aventura política, no de la improvisación mercenaria para lanzar a las calles a menores de edad, en función de un objetivo último que llamaba desconocer el Estado. En esta oportunidad, el Estado democrático venezolano, según la Constitución del 99, frente a un suceso que vincula al señor Freddy Guevara con acciones violentas que ocasionaron numerosos muertos y heridos, el Estado venezolano y vinculo de entrada a dos instituciones del Poder Ciudadano, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Conoció, vean el antecedente inmediato, conoció a través de denuncia, denuncia, me dio una denuncia de la madre de dos menores de edad, yo me voy a reservar obviamente los nombres de cada uno de ellos porque son, la madre es testiga protegido y los adolescentes son menores de edad. Me dio esa denuncia de entrada primero en la Defensoría del Pueblo cuando nos tocó a nosotros tener ese cargo y recuerdo muy claramente a la madre diciendo que venía desesperada la Defensoría del Pueblo por la inacción del Ministerio Público que ni siquiera, ni siquiera habían querido recibir a la señora porque, por razones que ya todos conocemos, aquel Ministerio Público estaba implicado de manera directa y vinculante al golpe de Estado en marcha, a la acción criminal en marcha, a la conspiración en marcha con apoyo internacional y obviamente tenía implicaciones de carácter protagónico porque la anterior titular era la madrina de esas acciones violentas y criminales al salir cada vez una y otra vez a defenderla y cuando había un clima de paz en el país su vocería era para que hubiese más muerto y más herido. Siendo eso así, si mal no recuerdo en el mes de mayo ocurrió esta denuncia contra de manera directa el diputado Freddy Guevara por parte de la madre voy a permitirme leer las iniciales de las víctimas FSZS y JJZS repito todas sus identificaciones identificaciones están resguardadas en conformidad a lo establecido en el artículo 65 de la ley orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes. Comenzó a operar el Estado venezolano investigando esos hechos en este caso la Defensoría del Pueblo en una primera instancia en mayo en junio y luego vean ustedes la misma madre cuando cambia de gestión el Ministerio Público ratificó esas denuncias en el mes de octubre. En las mismas obviamente se tipifican lo que pudimos nosotros ver en cámara lenta el uso indebido de menores de edad de niños, niñas y adolescentes en el caso valiente de una madre que se atrevió a denunciar en acciones de calle que ocasionaron sinceramente para recordar todo aquello un clima de terror en el país que terminó enlutando aproximadamente 120 hogares que dejó en un estado realmente de tragedia a más de 1200 heridos y todos sus familiares muchos de ellos mutilados quemados avaliados con trauma irreparable esto sin agregar los daños económicos materiales a la nación venezolana las quemas de bienes públicos la obstrucción a las vías la una y otra vez porque era algo reincidente primer detalle ya de carácter jurídico estamos hablando entonces de delitos permanentes y por ello la flagrancia de permanentes en el tiempo una y otra y otra vez en tal sentido nosotros hicimos un trabajo se llama un trabajo de experticia técnica donde hemos logrado vaciar mucho de esos videos ¿verdad? declaraciones de prensas que eran públicas y notorias en todo caso pero hicimos ese ese trabajo de darle un sentido científico a la investigación aportándole ese carácter certificado de experticia criminalística a cada uno de esos datos totalmente al margen de la ley que he venido aquí enumerando y que está muy fresca en la memoria de todos los venezolanos todo esto tenía como principal vocero y titular al ciudadano Freddy Guevara es más hay imágenes donde él acompaña alienta a esta persona los dos menores de edad lo identifican a él lo identifican no haberlo instigado incitado sino darle las dádivas correspondientes para la comisión de dichos hechos punibles por lo tanto la señora madre de nombre Nelly tuvo la valentía de forma repito tanto en la defensoría como en la fiscalía de dejar al menos con su nombre su apellido su testimonio esa denuncia en contra de este ciudadano pero más allá de ello por supuesto está yo diría también este ciudadano está convicto y confeso por la forma como él asumió ese muy triste papel no lo hizo de una manera si se me permite indirecta o litúrgica o prefabricada no era como una especie de disfrute diario diario que luego se hacía semanal que luego se hacía mensual de estos llamados que obviamente fueron promoviendo acciones en Venezuela de muchísimo peligro que pudieron haber culminado con una guerra civil que pudieron haber culminado con un baño de sangre obviamente muchísimo mayor al que lamentablemente ocurrió donde jamás hubo un mea culpa una rectificación una disculpa sino más bien una reincidencia absoluta y plena de las acciones lamentablemente cometidas por lo tanto todo esto que menciono consta en actas en entrevistas consta en videos consta en declaraciones que recabamos y que están en el expediente a través de incluso informes especiales pero yo voy a permitirme porque se me ha dicho que debo ser breve al menos ciudadana presidenta permítame textualmente citar algunas yo diría de pudiera ser aproximadamente de 100 llamados aproximadamente voy solamente a leer si me permiten dos uno donde refiere lo siguiente voy a leer textualmente y aquí se ve claramente la precalificación de un delito ciudadana presidenta que la intigración pública continuada dice abro comillas inicia la fase decisiva de esta lucha por eso en la unidad declaramos el desconocimiento del régimen basado en los artículos 350 de la constitución fui constituyente en el 99 este artículo no es para eso pero bueno se le ha dado el uso indebido al mismo una y otra vez prácticamente desde que se aprobó la constitución el llamado primero a desconocer activamente refería este ciudadano a ese fraude el fraude constituyente que cada comunidad asociación de vecinos sindicatos gremios o comunidad organizada en comando de rescate democrático desconozcamos la constituyente y dejemos claro que no vamos a permitir que ningún centro electoral sea usado para ese fraude es decir aquí también se puede derivar los delitos de atentado al derecho humano al voto y al sufragio con sus derivaciones de carácter material de incendio de muchas de esas máquinas porque lo hubo particularmente en zona fronteriza ya él lo prefiguraba de la manera más tranquila hacemos un llamado a mantener la calle porque hay que continuar el debilitamiento según él de la dictadura por eso les pedimos que estén atentos a seguir participando en las convocatorias que haremos próximamente lo más importante desde hoy anunciamos que la organización de protesta nacional indefinida será según dice él en esta fecha antes del 30 de julio del presente año no podemos poner la fecha para que el régimen no se prepare pero si desde ahora organizarnos para lograr este momento y lo vamos a lograr decía él obviamente hay muchísimos otros llamados similares a este lo que pasa es que este resume varias varias escenas de violencia varios momentos o hechos que se configuraron entre ellos incluso el impedir a que un ciudadano libremente quiera ejercer el derecho al voto porque según él había que buscar de cualquier forma que se inhabilitara el acto de votar pudiéramos agregar a eso para ir resumiendo la manera como la localización a las vías las trancas que generaban muertos vamos a recordar aquí si me permiten que no es que era una tranca no es que en las trancas ocurrieron según recuerdo el informe de la defensoría del pueblo al menos 20 muertos 20 muertos para que prefiguremos lo que pasó la escena porque cuánta gente no chocó contra los llamadas los obstáculos esos que eran monumentales las barricadas esas cuántos y cuántos no murieron de manera automática cuántos motorizados en la autopista de la ciudad con aceite colocado en la vía no colisionaron y fallecieron y hubo un hecho simbólico terrible en una de las barricadas en el paraíso un juez un juez de la república por querer pasar los que estaban allí en esa barricada le cayeron a plomo como diría Betancur y de hecho lo mataron ¿verdad? o sea que no es que esto era una piñata un cumpleaños no es que se llamaba acciones como esta que luego insólitamente que esto esto ocurría se lo endozaban al estado venezolano entonces tenían la barbarie tan inmensa de sacar las fotos y decir que eran unos mártires que el estado mató en esas propias trancas y barricadas que ellos organizaban como también ocurría con los policías y guardias nacionales que eran tiroteados ¿verdad? con disparos certeros en la cabeza colocados por francotiradores o los inconfesables y terroríficos crímenes de odio que ocasionaron seis muertos y veinte heridos de personas que previamente identificadas por ser del sector gubernamental fueron apedreados apuñaleados y finalmente era una oda a a la muerte quemados vivos todo eso se ocasionó por llamados como ese y lamentablemente también se ocasionó la actuación irregular de agentes del estado que no hemos negado y por esas razones ustedes saben que esos agentes del estado están como debe ser procesados enunciados y privados de libertad el más reciente caso imputado por el ministerio público y acordado por los tribunales competentes fue el caso del joven David Vallenilla que ya el autor de dicho homicidio fue acusado por lo tanto nadie puede decir que eran unos llamados estos a a manifestaciones pacíficas allí también se ve se precalifica el delito de intigación pública continuada yo diría también si me permiten la asociación para delinquir y así sucesivamente fueron ocurriendo una y otra vez acciones como esa hasta que ese pueblo al cual se le había coartado el derecho a votar el derecho humano a participar políticamente el derecho humano a elegir esta asamblea nacional constituyente que debo ya por tercera vez estando frente a ustedes luego de nuestra juramentación felicitar y reconocer por ser la garante de la paz nacional todo esto era para evitar que se instalara la asamblea nacional constituyente y ahí no importaba que muriera quien fuera ahí no importara que se usaran niños menores de edad incluso lo he conversado con la constituyente presidenta del si rodríguez han confesado porque la comisión por la noticia la verdad ha trabajado el tema la manera tan terrible como fueron usados no solamente estos que tenemos los testimonios nosotros con su madre sino decenas de ellos que están privados de libertad mientras los autores intelectuales llaman al bloqueo económico de Venezuela llaman a que nos bombardeen nos asesinen nos maten en las calles a través de una intervención militar que ha quedado como una amenaza a que nos sancionen a todos nosotros individual grupal y también económicamente para ahogar de sangre de miseria de hambre al país porque eso se ha solicitado de manera reiterada también no conforme con que se instala la asamblea nacional constituyente y comienza a hacer el trabajo que le toca sorprendentemente bueno de repente para quienes conocen este tipo de patología o psicología clínica no pudiera haber sido sorprendente pero digamos para el común sorprendentemente luego que ocurre el evento electoral certificado con participación de más de 8 millones de venezolanos y de venezolanas que también son seres humanos y merecen respeto porque decidieron ir a votar ese día en los términos que lo hicieron siguieron con ese tipo de llamados a la desobediencia a desconocer al Estado y a las leyes e inclusive intentaron por carambola también querer sabotear las elecciones de gobernadores y eso a cuenta de que donde existe díganme ustedes en algún pasaje bíblico o del budismo o de los maometanos o de cualquier constitución y ley que usted tenga ¿verdad? la cualidad onímoda prósmosis de cada vez que quiera ocurrir un evento no voy a hablar ya de manifestaciones sino electoral decidir cuando va cómo va y a la voluntad suya si pierde o gana decir si hubo fraude o no díganme en qué otro país eso pasa pero pasó aquí entonces sin embargo a pesar de ello y de manera yo creo muy positiva el factor que adversa al Estado se inscribió en masa ¿verdad? y fueron a participar en unas elecciones libres y democráticas que finalmente generaron unos resultados en función de esos resultados inclusive en este mismo escenario cuatro gobernadores de aquellos cinco que previamente fueron electos vinieron aquí se juramentaron hicieron su compromiso con sus electores etcétera etcétera entonces yo me hago una pregunta si esa es la vía la vía electoral para dirimir las diferencias y luego de esa se convoca una de alcaldes ¿verdad? para renovar las más de 300 alcaldías del país ¿cómo se excusa? ¿cómo se pudiera entender llamamientos como el que voy textualmente a leer ocurrido ya no posterior al 30 de julio cuando se elige la Asamblea Nacional Constituyente sino al 15 de octubre cuando se da la elección de gobernadores cito el mismo ciudadano Freddy Guevara he querido grabar este video porque sé que hay muchos venezolanos angustiados y preocupados por los últimos acontecimientos pero yo quiero asegurarles que tanto el proceso fraudulento del 15 de octubre o sea imagínense como esa vergonzosa juramentación ante la ilegítima constituyente nos abren las puertas para tener una mejor estrategia ¿cuál estrategia? pregunto yo ¿cuál? dígame ¿cuál? y una mayor unidad y ya la mayoría de los autores políticos asumimos que no basta simplemente salir a votar ¿qué es lo que basta entonces? que es lo que basta pero esto es una de las peores yo diría declaraciones que hace confeso a esta persona de todo lo que venía haciendo antes o sea no basta simplemente ir a votar entonces yo diría ¿qué? ¿ir a qué? a que los venezolanos se maten en las calles pero resguardado el ¿dónde? porque debió haber estado aquí hoy porque lo citaron a esta comparecencia y defender el voto para derrotar el sistema si queremos realmente una salida electoral primero tenemos que generar un gran movimiento ¿cuál movimiento? otra vez el movimiento de abril mayo junio julio que ocasionó más de 120 muertos y mil heridos y se convirtió en una desgracia como un hito realmente sepulcral sepulcral en la historia de este país para lograr elecciones libres y de igual manera dice hemos podido identificar entonces que dentro de la unidad teníamos factores y liderazgo que estaban constantemente generando obstáculos cuáles obstáculos obstáculos a qué al diálogo preguntaría yo obstáculos a la convivencia democrática obstáculos a la participación electoral obstáculos a qué a que no hubiese una guerra civil y retrasos para impedir que avanzara con fuerza lo que tenía que avanzar en la agenda de cambio imagínense entonces en esta declaración que no solamente de forma repito conviste y confesa ataca a las autoridades del estado desobedece las leyes etcétera sino que también a sus propios compañeros de tolda los descalifica los colocan la degradación de sus propias bases que lo siguen porque supuestamente colocaron obstáculos a qué a que hubiera paz en el país a que se escogiese el camino electoral porque hasta donde tengo la información que ustedes saben por razones obvias pues uno conversa con factores de la sociedad venezolana de todo signo aquí se han inscrito para las municipales los liderazgos opositores más conocidos en su municipio ahora ellos resolverán con cuál tarjeta pero se han inscrito entonces esta gente es un obstáculo para lo que dice esta persona que es seguramente la vía inserreccional armada que ya ocasionaron todos los daños que anteriormente mencioné por lo tanto el ministerio público quiso presentar esta este libelo ante el TCJ y pudimos ver algunos delitos en cada una de estas escenas que he tenido muy brevemente que describir de forma muy resumida voy a citarlos con los nombres y con los números de los artículos de ley uso de adolescente para delinquir previsto y sancionado en el artículo 6.4 de la ley orgánica para la protección de niños niñas y adolescentes voy a resumir brevemente parte del texto quien cometa un delito en concurrencia con un niño niña o adolescente o sea determinador o determinadora del delito será penado o penada con prisión a tantos años es decir esto es un delito penal en este país y yo creo que en cualquier otro país ¿verdad? asociación para delinquir previsto y sancionado en el artículo 37 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo de manera breve sacamos unos párrafos que dice quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada y todo lo que se hizo fue eso ¿verdad? esos grupos de choque no eran unos boyescaos que sacaron así de la nada se vio que eran grupos de choque organizados pagados mantenidos financiados tutelados quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos graves estará cometiendo el delito de asociación para delinquir y este que obviamente es el más reiterado y sistemático intigación pública continuada previsto y sancionado en el artículo 285 del código penal vigente que dice quien instigale a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública será sancionado y será penado por los tribunales de la república por las leyes de la república en un juicio detendrá como no tuvimos nosotros en el pasado porque si a ver vamos no quise colocarme nunca jamás en el parangón de los célebres y mitos de las leyendas de la izquierda venezolana en los años 60 pero yo pudiera y aquí hay testigos que me acompañaron hablar en primera persona en el año 2002 tal regulanza tenía inmunidad parlamentaria yo presidía la comisión de política exterior y de facto sin que me diase que nadie llevase un livelo en este caso tenía que ser el ministerio público ¿verdad? al TCJ y explicara si cometió en un delito se me sometiera a un juicio allí el fiscal que me atendió en la DC me dijo que me preparara más bien me dijo prepárate porque tenemos un escrito sobre tenencia de armas de guerra yo en mi vida he disparado una pistola de agua pero ya ellos tenían eso allí bien documentado ocurrió que el comandante presidente Hugo Chávez gracias a una rebelión cívico militar de toda la nación venezolana y de sus factores más decentes y patrióticas regresó y le salvó la vida quien sabe a cuantos miles y miles y miles de venezolanos nosotros no hemos tenido esas oportunidades en el pasado aquí se sabe que gente por pintar una consigna pedimos respeto al pasaje estudiantil le caían a plomo como diría Betancourt en la espalda y lo mataban por escribir una consigna un adolescente un menor de edad eso se llegó a vivir incluso en los años 90 porque que no ocurrió que fue no fue el Caracaso una matanza de terrorismo de Estado donde gente que salió sin armas fue masacrada hábilmente no solo el 27 de febrero sino el 28 el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 de marzo nosotros eso lo hemos documentado porque lo trabajamos en su época fosas comunes como la de la peste etcétera eso pasó y eso se sabe finalmente asistimos a un hecho que vincula a la democracia venezolana con garantías a los derechos a los derechos civiles y políticos en tanto la denuncia contra una persona investida autoridad que se presume por las reiteradas no solo acumulación de elementos de convicción que pesan contra esa persona sino por las denuncias de madres de familia y de menores de edad está vinculado a que pueda ser objeto de un proceso penal ordinario y esto se ha hecho de manera impecable ¿por qué? porque se han agotado los laxos que prevé la constitución y la ley de la república de Venezuela no como en el pasado ocurría y que nunca jamás debiéramos permitir que pase donde nosotros el día de hoy y los días por venir tenemos que tener claro un juramento espiritual moral ideológico y político lo que hagamos en Venezuela como lo hagamos más allá de los errores las deficiencias siempre tiene que tener como norte la preservación de la paz de la república la preservación de la estabilidad nacional el mantenimiento de las instituciones democráticas que no vuelva nuevamente la violencia y la guerra que no se llame a atentar contra un presidente legítimamente constituido en este caso ocurrió con Chávez ahora con Maduro y que nunca más vuelva a ocurrir señores amigos que se engañe al pueblo que se engañe al pueblo que se le haga un lavado cerebral a través de las redes sociales para que el odio se imponga en este país y se mate la gente en las calles sin razón alguna y luego como nos ha tocado él mis queridos amigos piden perdón porque dijeron nos habían envenenado de odio y por eso matamos y quemamos como ha ocurrido en los testimonios que ha recabado del ministerio público ojalá estos hechos que hoy estamos aquí presentando y su inmediata consecuencia jurídica determine que nadie más llame a la guerra en Venezuela y se imponga la paz muchas gracias